Sí, ya desde diciembre, ni bien terminaron las clases, ya los padres venían a dejar sus listas y principalmente las de Jardín de Infantes, que es Salita 3, 4 y 5, que son listas largas que ya se anticiparon para la compra y también ahora en enero. ¿Y qué es lo que más venden, digamos? Y todo lo que piden las salitas, que son listas largas, eso no incluye mochilas, son el uniforme, en el caso acá del Roque, porque vendemos el uniforme completo acá para los Jardines del Roque. Y lo demás, todo lo que es papelería, lo que se utiliza en los jardines. ¿Y qué diferencia hay de ventas de este año con las del año pasado, en cuanto a precios? Es un poco difícil, pero 20, 25%, creo, en algunos casos menos. ¿De aumento? Sí, de aumento. ¿Y en cuanto a la demanda? Es una época un poco tranquila. Diciembre, enero todavía se puede atender con mucha tranquilidad, porque todavía no hay tantos clientes. ¿Cuándo empieza a haber más flujo de clientes, digamos, que venden a comprar los útiles? Y esperemos que ahora a mediados de mes, a fin de mes, ya empiecen, porque también hay mucha gente de vacaciones. No, nosotros vendemos muy bien agendas y tenemos un surtido muy amplio. En diciembre se vendió bien, en enero también. Y hay precios, hay de menor precio y depende, las de cuero ya son siempre más caras. ¿Cuánto ronda? 600, 700, pero las de más calidad. Después tenemos desde menos de 100, 200. Y en cuanto a útiles, ¿tienen algunas ofertas, digamos, o paquetes que se vendan en... Paquetes no, pero los precios, por ejemplo, son muy buenos. Dentro de todo, ayer, por ejemplo, vinieron clientas, digamos, a buscar precios de mochilas. Las mochilas, por ejemplo, lo que dicen la gente es que tenemos muy económica. Vendemos muy bien esa mochila, cartuchera, las carpeterías también. Eso todo el tiempo se está vendiendo, digamos, porque tienen buenos precios. Tenemos mochilas que arrancan desde 600 pesos. Y menos. Menos, 500. Algunas de carro también que están desde 600 en adelante. No pasan, digamos, un presupuesto muy alto. ¿Y hasta qué precio llegan? Y ahora tenemos, trabajamos con la marca FUTI nosotros, que esas son las que llegan en 2000, 2200. Pero después las otras marcas, hay muchísimas marcas, digamos, de muy buen precio. Accesible, digamos. Sí. Re accesible. Súper accesible, sí. Las cartucheras, lo que sea, carpetería y las mochilas, sinceramente tenemos muy buen precio. Que nos podrían encontrar en la página del Facebook también, porque en librerías San José nomás. Y ahí nos encuentran para ver todo lo que posteamos, digamos, ponemos los libros que ingresan. Están mochilas, algunas ofertas. Así que también pueden mandarnos mensajes por ahí. Respondemos rápido. Así que, bueno, ahí nos pueden encontrar. En la librería San José. Además, en este momento estamos vendiendo ya bastante libros de inglés. Porque ya tenemos prácticamente, o gran parte de los libros de inglés que se solicitan, ya los tenemos. ¿Eso también es una de las cosas que más venden? En este momento sí vienen mucho a comprar esos libros. ¿Por qué se adelanta la gente para comprar? Nosotros estamos arrancando ya a partir de noviembre. Antes de terminar las clases, muchas mamás ya nos trajeron las listas escolares donde van aprovechando. Se aprovecharon mucho en el tema de los aguinaldos, el tema de las tarjetas. Muchas mamás ya antes de irse de vacaciones ya hicieron algunas compras. Y de a poquito estamos arrancando. ¿Y cómo van las ventas ahora a principios de enero? Y estamos empezando. Así que se preparan bastantes listas, sacamos presupuesto. La gente busca opciones donde se une el bolsillo de cada padre. ¿Y los precios más o menos acá en Cuento Rondan, si querés armar una lista completa, incluyendo mochilas, todos los útiles? Mirá, las listas económicas tenés a partir de 900, 700 y 800. Pero depende mucho del colegio, porque hay muchos colegios que piden marca. Entonces ahí se eleva un poquito, pero una lista normal, 2.500 con mochilas. Donde damos las opciones a que los padres o los niños elijan el tipo de mochilas, las cartucheras. Depende del cliente. ¿Y ustedes tienen ya promociones o combos, digamos, armados para la venta? Nosotros trabajamos con marca propia, así que tenemos varios combos donde nosotros le damos la opción a que ellos preparen o directamente nosotros ya le abastecemos. Hay padres que tienen varios chicos, entonces buscan lo más económico. Pero nosotros también les recalcamos. Lo económico sale caro, entonces es comprar calidad, marcas donde va a durar todo el año. Y ya tenemos varios clientes que año tras año nos van trayendo las listas y ya saben nuestra metodología. De ofrecerle calidad para que después nos vuelva a gastar el doble de lo que es. ¿Y sus combos, digamos, en cuánto rondan y qué materiales incluye? Y los combos tenés 500 pesos, el más económico, donde incluye si es primaria, cuadernos, lápiz, marcadores, reglas, reglas, forros de cuadernos y mochilas económicas. Después tenés para secundario, que ya es menos, que es una carpeta, repuesto de hojas, viromes, set de bolígrafos de colores, plasticolas, adhesivos. Así que es el combo especial. ¿Y ese cuánto está? Y alrededor de 800 y 900. Por eso te digo, depende mucho la calidad, porque al llevar una hoja fina se le rompe, entonces le damos una marca estándar donde puedan trabajar y que vuelva el cliente, que vuelva conforme a lo que nosotros le brindamos. ¿Y qué es lo que más venden ahora en esta época del año? Claro. Mira, nosotros todo lo que fue Navidad y Reyes vendimos mochilas. Mochilas con licencias, que al principio tenés toda la variedad de diseños, de las licencias de moda. Todo lo que está en TV nosotros tenemos, entonces es donde los chicos tiran. Pero como tenemos juguetes también, entonces tratamos de traer el combo. Por ejemplo, ahora las LOL, unicornios, el furor. Todo lo que es Dragon Ball, Spiderman, son mercaderías donde tenés desde una cartuchera hasta un lápiz, una regla. Es un combo entero. Y ahora arrancando enero, ¿no? También seguramente las agendas, tienen mucha demanda de agendas. ¿En cuánto rondan más o menos los precios? Mira, las agendas a partir de septiembre nosotros ya fuimos trabajando. Así que tenés a partir de 400 pesos a 1000 pesos las agendas. En este momento ya nos quedan pocos en stock, pero van llevando. Todo lo que es repuestos, taco a taco, es lo principal. ¿Y qué diferencia hace usted, digamos, en lo que fue las ventas de este año con las del año pasado, en cuanto a precios y demandas también? Mira, el año pasado nosotros tuvimos, por el tema del dólar, bastante incremento. Entonces tratamos este año de equiparar los precios, mantener una lista no se puede porque aumentaron entre un 30 y un 40. Depende, los productos importados fueron los que más subieron. Entonces no se puede mantener los precios como el año pasado. Pero la vamos llevando, los padres están conformes por ahora con el servicio que le estamos dando, dando opciones. Que hay marcas, por ejemplo, que las maestras piden, pero hay otras derivadas que son similares en calidad y andan también. ¿Y ustedes venden, trabajan con tarjeta también? Sí, nosotros trabajamos con tarjeta Visa, Master y tarjetas naranja. En este momento tenemos en un pago sin interés y el resto ya tienen unos pequeños recargos. ¿Y venden más en efectivo o compran también más en tarjeta? Mira, nosotros trabajamos muchos con tarjeta, pero hay padres que vienen y pagan en efectivo. Porque después le quedan lo más grosso, que serían los zapatos y el uniforme, que es lo más caro, digamos. Entonces aprovechan los combos y pagan en efectivo. ¿Y qué cierre, como para cerrar, hace usted de lo que fue el 2018 y qué perspectiva tiene para este año entrante? Nosotros somos una librería nueva, ya hace dos años que estamos trabajando. Y por suerte tenemos muchos clientes donde ya nos conocen, saben y siguen apoyándonos en todo lo que es más por el tema de la atención y recomendaciones de los productos en opciones que hay. Así que fue un 2018 bastante bueno y esperamos que el 2019 sea con todo, adaptándonos a la situación económica.